Llena todo en mí, Señor Tú eres poderoso para llenarme Llena todo en mí, Señor Tú eres poderoso para llenarme Y es que he buscado afuera Lo que no puede darme el hombre He buscado, he buscado un lugar donde descansar como mi casa Pero tengo que reconocer Que aún si viviera en un palacio Nada se compara contigo Tú eres el que me hizo Tú me formaste en el vientre de mi madre Tú me conoces como nadie Tú me amas con un amor Que no deja de ser Y siempre has estado ahí Esperando, llamando, invitándome a venir Hoy rendido a ti yo vengo Hoy yo vengo a ti Reconociendo Oh, perdona si te puse de último Esta noche te entrego el trono De mi corazón Quiero que seas todo Quiero que seas mi razón Mi canto en la noche eres tú, Señor Te rindo, te rindo, mis éxitos y alegría Te rindo, mis lágrimas Te invito a llenar Como nadie puede Como nadie puede Como nada puede Como nada puede Como nada puede Llenar Llena todo en mí, Señor Tú eres poderoso para llenarme Llena todo en mí, Señor Tú eres poderoso para llenarme Llena todo en mí Todo en mí Tú eres todo para mí Tú eres mi Señor y soy tu esclavo Tú eres mi pastor Soy tu oveja, Señor Tú eres mi maestro y soy tu seguidor Tú eres mi maestro Tú eres mi maestro Tú eres mi maestro Tú eres mi maestro Gracias por ver el video